Para la adjudicación de los pasaportes tenemos hasta seis meses después de que la persona haga el trámite acá y vengan y lo reclamen. Desafortunadamente la gente ha venido a hacer el trámite y no vienen a reclamarlo. Es la hora que hemos devuelto casi 750 pasaportes que se han vencido los seis meses del trámite. Así los tengamos acá, pero la Cancillería inmediatamente en el sistema nos los cancela. Recomendarle a todas las personas que han venido a hacer su vuelta de pasaporte que no esperen a que se venzan. Cuando se venzan pasaportes deberán volver a hacer nuevamente el trámite y volver a cancelar. El llamado muy personal es a todas las personas que han hecho su trámite acá en el pasaporte, que han venido a sacar la cita, que han venido a hacer la fila, que han gastado su dinero en ese tema, que han venido a hacer el trámite y no lo han reclamado. Seis meses hay de plazo, tenemos hoy hasta 2.500 pasaportes por devolver. Recomendarles que vengan, estamos de 7 a 12, de 2 a 4 y media para entregarles los pasaportes sin ninguna fila, sin ningún retraso ni nada de eso. Entonces, invitarlos a que vengan a reclamar su pasaporte para no tenerlos que devolver. Ahora, gracias a la plataforma digital, entramos a la página de la Gobernación del Departamento del Huila, le damos pasaporte, sacamos su cita. Ya semanalmente estamos sacando 1.500 citas, 300 citas diarias. Es muy importante, es supremamente fácil. Vienen, le toman la huella, le toman la foto y deben ir a cancelar y así ya tienen su trámite de pasaporte.